Más Romántico No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto algo hermoso, algo divino lleno de felicidad Yo sabía de alegrías la belleza y de la vida pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer No hago más Hasta que te conocí Que no te debí amar Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré ¡Ey! ¡Ey!